¿Sí, no? ¿Quieren comer o no? Aunque solo uno fuera, te mueve Aunque solo uno fuera ¿Ya te haces hambre, Agio? No, para todos, pero igual no he comido yo, así que sí ¿Puedo hacer mi caso? Aunque solo uno fuera, te mueve Nada informadito Ah, que ahorita no es el trabajo, estamos cotorreando ¿Para que se amarga la comida? Sí, la neta a mi nación se muera y de la canasta a mi nación un canasta y de la canasta y de la canasta y de la canasta y de la canasta en mi situación una isolación como un lamento la canción y un día en mi corazón como va a terminar ¡Ah! 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 Y siempre invitarás Ana Mira ¡Basta! V democr Oftentimes ... ¡Basta! ¡Basta siempre!